El bello canto de los tuviales me acompañaba en esta canción Canción del alma, canción querida que para mí fue sufrirme Al recordarte Matilde, sentí temor por mi vida Al recordarte Matilde, sentí temor por mi vida Si ven que un hombre sube a las aguas, si ven que un hombre sube a las aguas Coge camino y se va pa' el plazo Esa pendiente que en la sabana vive una hembra muy popular Es elegante, todos la miran y a su tierra tiene fama Cuando Matilde camina, hasta sorrie la sabana Cuando Matilde camina, hasta sorrie la sabana ¡Suscríbete al canal!